Baraka, píllalo. Mira, ¿dónde está Lof? Entrando ahí al agua. No lo cogió. Ah, sí, sí. Ven pa' aquí. Aquí, pa' aquí, pa' aquí. Muy bien, Baraka. Venga. Venga. Es que no tienes dónde apoyar. Epá, 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 epá. Bueno, yo no vengo a meter ya, me ha refrescado. Claro. Aquí estamos. En el río Sachores. Bien.